Buenos días, soy Lucero Ames Flores de la Sosemorp y ya vamos a hacer el tema de mieloma múltiple. Bueno, el mieloma múltiple es una gomapatía monoclonal maligna y sus manifestaciones se deben principalmente a tres procesos patogénicos que ocurren en esta enfermedad. Uno, proliferación tumoral plasmo celular, que pueden ocasionar estas lesiones osteolíticas típicas en saca bocado, que se puede observar en el cráneo, anemia e infiltración de órganos y tejidos. Dos, producción de proteínas monoclonales que van a afectar principalmente a los riñones, provocando una insuficiencia renal. Y tres, va a haber un aumento de producción de citocinas por las células plasmáticas. Dentro de la epidemiología, esta es la gomapatía monoclonal maligna más frecuente. Es el 1% de las neoplasias en raza blanca, el 10% de las enfermedades hematológicas malignas y se da más en raza negra que en raza blanca y más en hombres que mujeres. La edad promedio es de 65 a 74 años y solo el 2% de pacientes lo presenta en menos de 40 años, por lo que es muy raro. Dentro de su etiología, la primera causa es que es una causa desconocida. No se sabe a qué se debe, pero se puede asociar a factores como exposición a radiación, benzeno u herbicidas. La segunda causa es que se puede deber a una evolución de una gomapatía monoclonal previa. Y esto está asociado a mutaciones en familia RAS o en homilia ZEMIC. El tercer punto es que va a haber un cambio dentro de la médula ósea. Y esto puede inducir angiogénesis o estar asociado a asas paracrinas anormales. Y como cuarto punto, aproximadamente un 40% de los pacientes tiene una alteración en este gen, el 14Q32. Es por eso que se considera como una causa. Dentro de los procesos patogénicos, vamos a tener que hay una liberación de productos de células del mieloma. Y es por esto que la proteína M va a aumentar. Al igual que las cadenas ligeras libres, que van a ocasionar la proteinuria de Benz-Jones. Que va a ser el encargado de hacer el daño renal. Luego, la hemotopoiesis va a estar alterada. Ya que hay un aumento de producción de células plasmáticas, va a haber menos producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Es por esto que va a haber una anemia, neutropenia y trombocitopenia. También puede haber una compresión medular espinal. Y esto debido a daño tisular en áreas locales por infiltración del mieloma. Y por último, tenemos que hay una alteración en la producción de anticuerpos. Y esto es lo que va a favorecer las infecciones. En el cuadro clínico, el más frecuente es el dolor óseo, que generalmente se da en columna vertebral y costillas, que empeora con el movimiento. También hay fracturas patológicas. Las infecciones van a ser la primera causa de muerte. Y esto se debe a que hay una alteración en la humanidad humoral, como ya lo habíamos mencionado. Hay una disminución de inmunoglobulinas. Pero también se puede dar estas infecciones debido al tratamiento del mieloma múltiple. Ya que se utilizan inmunosupresores, como el uso de corticoides o agentes quimioterápicos. Dentro de la afectación renal, vamos a tener que va a haber excreción de las cadenas ligeras en la orina. Y esto se lo denomina proteinuria de Benz-Jones. Generalmente se encuentran estas cadenas ligeras monoclonales en el túbulo contornado distal y colector. También va a haber una insuficiencia de la médula ósea, por lo que va a haber anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y si se encuentran plasmocitomas extramedulares, quiere decir que va a haber unas masas tumorales que están fuera de la médula ósea. Muy aparte, también vamos a encontrar hipercalcemia e hiperviscosidad. Dentro de las pruebas complementarias en la bioquímica, se puede encontrar hipercalcemia, anemia crómica, normocítica, alteraciones de la coagulación. Pero lo más importante va a ser las células plasmáticas, más del 10% en biopsia de médula ósea. Esto va a ser diagnóstico. Bueno, junto con otros parámetros, ¿no? Pero va a ser lo más importante dentro de las pruebas complementarias. Y el estudio del componente monoclonal también es muy importante. Se puede encontrar en sangre o en orina. Dentro de la sangre se puede hacer estudios de electroforesis de proteínas céricas o inmunofijación. Y dentro de la orina igual se puede hacer electroforesis de orina de 24 horas o detección de cadenas ligeras. Que en sí va a ser la proteína uria de Benz-Jones, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico donde una persona normal es lo celeste. No hay un pico monoclonal M. En cambio, en el mieloma múltiple, la persona tiene un pico de la proteína M, ¿no? Un pico monoclonal. Para el diagnóstico es muy importante encontrar el componente M en sangre o en orina. Infiltración medular por células plasmáticas y las lesiones osteolíticas que son típicas. Y esto asociado a una historia clínica de dolor lumbar en vértebras o costilla y el antecedente de infecciones, ¿no? Para hacer el diagnóstico se requiere este requisito de más del 10% de células plasmáticas en médula ósea. Uno, este es un primer requisito. Otro segundo requisito es tener cualquiera de estos que voy a mencionar, que es la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia y las lesiones óseas. Si tenemos más del 10% de células plasmáticas, más cualquiera de estos, ya podemos hacer diagnóstico de mieloma múltiple. Pero si tenemos más del 10% de células plasmáticas sin ninguna de estas, también se puede hacer diagnóstico de mieloma múltiple. Si el paciente presenta plasmocitosis clonal de médula ósea en más del 60%, relación de cadenas ligeras en más de 100 miligramos por litro y más de una lesión focal de al menos 5 milímetros en imágenes. Si tenemos esto, el primer requisito, más cualquiera de estos tres que he mencionado al último, también se puede hacer diagnóstico de mieloma múltiple y se puede empezar a dar el tratamiento. Los diagnósticos diferenciales principales van a ser la hemopatía monoclonal de significancia incierta, la amiloidosis primaria y metástasis óseas de neoplasia sólidas. El mieloma quiescente, que es una fase anterior al mieloma múltiple, este mieloma quiescente va a evolucionar hacia mieloma múltiple. Pero, ¿qué es lo que los diferencia? Podría ser un diagnóstico diferencial también. Lo que los diferencia es que, igual, el mieloma quiescente va a tener más del 10% de células plasmáticas. Sin embargo, no va a tener ningún otro síntoma, no va a tener ningún síntoma y ninguna de estas. En cambio, el mieloma múltiple sí va a tener síntomas. Es por esto que aún no se le considera mieloma múltiple hasta que evolucione, ¿no? Y cabe resaltar que a este mieloma quiescente no se le da tratamiento. Solo se le da tratamiento si es que evoluciona a mieloma múltiple. Y dentro, la amiloidosis primaria también es un diagnóstico diferencial. Solo que esta enfermedad no va a tener células plasmáticas en médula ósea en menos del 30%. No va a tener lesiones osteolíticas. Y la proteinuria de Benz-Jones va a ser escasa. Generalmente, aquí hay insuficiencia cardíaca. Está relacionada a insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o neuropatía. Dentro del pronóstico, vamos a tener que el principal índice de que tiene un buen o mal pronóstico va a ser el tratamiento. La respuesta al tratamiento. Si es que hay una remisión completa del 100% con el tratamiento, esto quiere decir que se ha eliminado del 100% el componente M. Quiere decir que tiene un buen pronóstico. Sin embargo, este pronóstico va disminuyendo si se trata de una respuesta parcial, si es que se trata de un 90-50% de reducción en el componente M. O una respuesta menor, que es el 25% de disminución del componente M. Y resistentes al tratamiento, que no hay ninguna disminución. Y estos tienen un pésimo pronóstico. En los años 90, la esperanza de vida era de 3 años. Sin embargo, en la actualidad, este tiempo se ha aumentado gracias a la introducción de fármacos como el vortesonib, que es un inhibidor de proteosoma, o inmunomoduladores como la talidomida. Van a ver tres estadios que estos son sus parámetros. Albuminacérica, beta-2-microglobulina, citogénica del terriesgo, LDH. Aquí pueden observarlos. Y la supervivencia a los 5 años del estadio 1 es del 82%. La supervivencia en el estadio 2 es del 62% y en el 3 es del 40%. Aquí vemos, en las fases evolutivas, que en la fase preclínica, aquí se encuentra el mieloma quiescente. Aquí no se da tratamiento. Hasta que pase a una fase sintomática, donde el componente M va a aumentar. Es aquí donde se da un tratamiento precoz. Y se espera que la respuesta, que este componente M baje, ¿no? Esto daría una respuesta objetiva. Sin embargo, es muy frecuente que los pacientes vuelvan a hacer una recaída. Y se les vuelve a dar tratamiento. Lamentablemente, estas recaídas se van haciendo cada vez más cortas. Y el paciente se vuelve cada vez más refractario a este tratamiento. Para que finalmente pase a una fase agresiva terminal. En las que ya va a haber pancitopenia y plasmocitomas extramedulares. Dentro del tratamiento, podemos ver que en la terapia de inducción se le va a dar vortezonib y dexametasona con telidomida o linalidomida. O también se le puede hacer con consolidación de un autotransplante de progenitores hematopoyéticos. Dentro del tratamiento de mantenimiento, se le va a dar linalidomida. Y si hay riesgo alto, vortezonib. Y en enfermedad ósea, bisfosfonatos con solendronatos. Si hay una compresión medular aguda por plasmocitoma vertebral, se le tiene que hacer radioterapia urgente. En este artículo, vamos a ver que se dividieron a dos grupos. Un grupo que se llama el otuzumab, que se les dio a los 117 pacientes. Estos 117 pacientes se dividieron en dos grupos. En el otuzumab y en un grupo control. Lo que se quería demostrar era la eficacia de este el otuzumab en pacientes que son refractarios al tratamiento tradicional. Cuando las medicinas clásicas no funcionan, no dan el efecto esperado en un paciente, se tiene esta otra opción que es el otuzumab. Y como conclusión, se llega a que los pacientes con miloma múltiple refractario, el riesgo de progresión a muerte fue menor en el grupo de el otuzumab, más pomalidomida y dexametasona que el grupo control. Con lo que se prueba su eficacia. En pacientes que son refractarios al tratamiento normal, el otuzumab con la pomalidomida y dexametasona es una buena opción. Bueno, entonces vamos a la parte de preguntas en el que dice Varón de 56 años que presenta lumbalgia crónica, plasmositosis medular del 20%, inmunoglobulina G del 2,3 gramos por litro y en imágenes lesiones óseas líticas de columna vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico? Habíamos dicho que para hacer diagnóstico de miloma múltiple necesitamos más del 10% de plasmositosis medular, que la tenemos. Y necesitábamos un parámetro adicional, que podía ser insuficiencia renal, lesiones líticas, anemia y la tenemos, lesiones óseas líticas en columna vertebral. Entonces ya se podría hacer el diagnóstico de miloma múltiple, por lo que aquí la respuesta sería miloma múltiple. En la segunda pregunta tenemos, de los siguientes hallazgos del laboratorio clínico, señala el que no apoyaría el diagnóstico de miloma múltiple. Tenemos que el miloma se caracteriza por tener un pico monoclonal en la electroforesis de proteínas, lesiones osteolíticas en huesos planos, como el cráneo. Tenemos hipercalcemia, insuficiencia renal, hiperglobulinemia y presencia de las proteínas de Benz-Jones en la orina. Entonces, aquí tenemos calcio acerico elevado, si es hipercalcemia, inmunoglobulina A o G monoclonal elevada, sí. Proteínas de Benz-Jones en la orina, sí. Proteínas acericas totales elevadas a expensas de la globulina, sí. Lo que no cuadra aquí es el pico monoclonal en la electroforesis de hemoglobina. Esto no es. Hay un pico monoclonal en la electroforesis, pero de proteínas, específicamente de la M, ¿no? Es por esto que esta es el que no apoyaría al diagnóstico de miloma múltiple. Bueno, y con esto, aquí está la bibliografía. Hemos terminado el tema de miloma múltiple. Muchas gracias.